E.W.T.N. El esplendor de la verdad. Reza, ten fe y no te preocupes. Homenaje al Padre Pío. El 23 de mayo, el Papa Juan Pablo II vino a rezar y rendir homenaje a la tumba de un hombre quien fue llamado el místico más grandioso de nuestro siglo. Un hombre que seguía los pasos de San Francisco de Asís, con quien compartía la misma nacionalidad, nombre y fe, y con quien quizá compartía aún más, porque el hombre que descansa aquí sin duda merecía compartir, al igual que San Francisco de Asís, la Compañía de los Santos. El Papa había venido aquí a San Giovanni Rotondo en dos ocasiones. Vino cuando era simplemente un sacerdote de Roma y después cuando era cardenal de Cracovia. Hoy viene como el vicario de Cristo en la tierra. El Padre Pío, bautizado Francesco, compartía otro fenómeno místico con San Francisco de Asís, el estigma. La imagen de Cristo en su pasión, su cuerpo ensangrentado mostrando las cinco heridas y la cabeza marcada por la corona de espinas. Las cinco heridas, conocidas como el estigma, que en ocasiones muy raras han aparecido en los cuerpos de seres humanos y a su vez, la Iglesia Católica ha reconocido estas manifestaciones. Sin embargo, muy pocos hombres han sufrido la agonía del estigma en su forma completa. Las cinco heridas, en las manos, los pies y el costado. El primero fue San Francisco de Asís y casi 700 años después, las mismas heridas se manifestaron en el Padre Pío, convirtiéndolo en el primer sacerdote que recibió las heridas de Cristo. Aquí, en el pueblo de Pietrochina, al sur de Italia, el Padre Pío vino al mundo el 25 de mayo de 1887, en esta pequeña casita. Sus padres, Grazio y María, se casaron en la Iglesia de Santa Ana. Y fue aquí que su hijo Francesco experimentó uno de sus primeros encuentros a los cinco años de edad. A los cinco años de edad, el Padre Pío comenzaba a sentir éxtasis y tentaciones del demonio. En una ocasión, cuando rezaba silenciosamente, tuvo una visión del sagrado corazón. Y había decidido ofrecer su vida a Dios, cuando en ese momento de plegaria, sintió unas manos sobre la cabeza, haciéndole saber que su ofrecimiento había sido aceptado. Un día antes de partir hacia América, en búsqueda de trabajo para la educación y alimentación de su familia, su padre lo llevó a la capilla de San Peregrino. Y ahí fueron testigos de un incidente sobrehumano. La madre de un niño totalmente desfigurado, puso a la criatura sobre el altar y dijo llorando, si no lo puedes curar, te lo debes quedar. Y el niño de repente, completamente curado, se levantó y corrió a los brazos de su madre. Grazio Forgioni no quería que su hijo presenciara esto, pero Francesco se quedó a rezar. Francesco Forgioni empezó su entrenamiento religioso en el seminario de Marconi, y también acudió a otros seminarios franciscanos. Fue ordenado en 1910 a los 23 años de edad en la catedral de Benevento. El joven fraile frecuentemente se enfermaba y caía en estados de éxtasis, los cuales preocupaban y alarmaban a sus superiores. Ayunaba exageradamente y padecía de temperaturas extremas que se decía que eran tan altas que rompían el termómetro. Preocupados por su salud, confundidos por las fiebres, síncopes y visiones, los frailes lo regresaron a su pueblo natal de Pietrochino. Se pasaba horas y horas en esta torre. La torreta. Es una torre. La torreta. Es una torre. Estudiando, rezando y meditando. Algunas veces se alejaba por días, alojándose en esta cabaña, pequeña y solitaria, lejos en el campo. Quizá este largo periodo de aislamiento de la vida que más quería, era una preparación para los extraordinarios años que vendrían después. En septiembre de 1910, ya empezaba a tener inexplicables dolores en las manos. Un año después, el joven le escribió a su superior, el padre Benedetto. Ayer en la noche, algo pasó que no puedo ni explicar ni entender. Me aparecieron en el centro de las palmas de las manos, unos lunares rojos acompañados por un dolor punzante. Y también siento el mismo dolor en las plantas de los pies. Sabiendo muy bien lo que los dolores predecían, le rogó a Dios que le perdonara la vergüenza de las heridas, pero no el dolor. Después de un breve tiempo, en el ejército italiano en 1915, del cual fue dado de baja por debilidad, permaneció la mayor parte de su vida en su pueblo natal. A él los pueblerinos construyeron una pequeña iglesia, incluyendo en ella el árbol bajo el cual el padre Pío sintió los primeros dolores del estigma. En 1916, con la esperanza de que el cambio de clima le curaría los dolores punzantes de las costillas, fue enviado al solitario e inaccesible convento franciscano de San Giovanni Rotondo. Un pueblo de ningún interés en aquel entonces, ahora un lugar de intensa peregrinación. El árbol de San Giovanni Rotondo Estas interpretaciones del sufrimiento al corto tiempo se convertirían en algo más. El Padre Pío estaba a punto de sufrir dolores que con gusto aceptaría, pero la notoriedad pública fue lo que encontró difícil de tolerar. La apariencia aterradora y plena del estigma ocurrió en la mañana del 20 de septiembre de 1918. El Padre Pío estaba en el coro de la vieja iglesia de San Giovanni Rotondo, acabando la misa. Él describió lo que pasó. Durante un trance similar a un dulce sueño, vi a una persona misteriosa. Sus manos, sus pies y sus costillas escurrían sangre. Esta imagen me aterrorizó. Poco a poco desapareció y en ese momento me di cuenta de que yo también sangraba por las manos, los pies y el costado. El Padre Pío tenía 31 años de edad. El Padre Pío tenía 31 años de edad. El Padre Alesio fue su compañero por muchos años y quien lo cuidó hasta sus últimos días. Este es el lugar en el cual el Padre Pío recibió el estigma el 20 de septiembre de 1918. En esta carta puede uno ver que el Padre Pío rezaba. Aquí, cuando volteó hacia ese crucifijo, lo vio volver a la vida, sangrando. En ese momento, el Padre Pío sintió una paz interna y externa. Y durante todo este tiempo, el Padre Pío veía al crucifijo vivo y goteando sangre. Y dijo que al salir del trance, se dio cuenta que tenía las manos, los pies y el costado traspasados como las del crucifijo. Esta es la primera fotografía de sus heridas, la cual después fue notarizada. La noticia de este acontecimiento se divulgó lentamente. Y la gente empezaba a llegar a San Giovanni para ver al fraile que había sido estigmado o para oír una de sus misas. Uno podía entender la actitud en el convento al singular milagro del joven fraile. Era de extrema cautela. Hasta se decía que iban a mandar al Padre Pío a otra parte de Italia. Pero la gente de San Giovanni vociferaba que se quedara. Hasta había amenazas de violencia. Eventualmente, algo se tenía que hacer. Se tenía que tomar una decisión porque tal notoriedad podía ser vergonzosa más que una bendición. En 1922, el santo oficio tuvo que intervenir con una serie de medidas. Declaró que no había señales de algo sobrenatural en el caso. Y le ordenó al Padre Pío que no participara en misas públicas y que dejara de escribir. Después de que se le leyó el decreto, dijo, Se hará la voluntad de Dios. Y así empezaron diez años de soledad. El Padre Pío se encontraba como un sacerdote sin congregación. Como un confesor sin poder dar perdón. Como un cristiano sin guía espiritual. En su asilo, se sumergió totalmente en la oración, en la escritura y en la lectura espiritual. Y escribió las palabras, Resta conmigo. Quédate conmigo, Señor. Tú sabes que no te puedo olvidar. Quédate conmigo, Señor. Tú sabes que sin tu fuerza caigo. Quédate conmigo, Señor. Porque sin ti mi fervor falla. Quédate conmigo, Señor. Tú eres mi vida. Tú eres mi luz. Después de una larga década, el mandato fue finalmente levantado por el Papa Pío VI, quien después de haber examinado el caso detalladamente, le permitió al Padre Pío volver a tomar posesión de su ministerio. Eventualmente se tuvo que construir una iglesia más grande para acomodar a las grandes congregaciones que venían de todas partes del mundo. La multitud de peregrinos comenzó de nuevo. Vinieron en aquel entonces y siguen viniendo en el momento actual. El Padre Pío a menudo pasaba de doce a dieciocho horas diarias en el confesionario por plazos de dos a tres semanas sin descanso para toda esa gente que tanto deseaba ser absuelta por él y ser parte de esa personalidad tan carismática que lo caracterizaba. Aunque se sabía de sus heridas, él siempre trataba de mantener las manos tapadas o escondidas y sabía cuando alguien le hacía perder el tiempo. En ocasiones terminaba bruscamente la confesión diciendo, ¡Basta! Él podía leer la mente y el alma y cuando Dios le daba la luz para poder ver dentro del alma de la persona, el Padre Pío les decía a ellos o a ellas sus pecados y también si no estaban preparados o no eran sinceros en la confesión, los mandaba a su casa sin la absolución. Usualmente era muy directo y decía, ¡Cambia tu vida! O simplemente le decía al que dudaba de la existencia del infierno, ¡Creerás cuando llegues! Era capaz de conocimientos profundos y se decía que tenía la habilidad de leer la mente y el corazón de la gente, de saber detalles de la vida y circunstancias que ni siquiera adivinándolas se podría acertar. Una vez una mujer se sorprendió cuando le dijo su penitencia. Usualmente la pena sería decir una oración, pero en este caso por su pecado era ir a su casa y mirar dentro del pozo que estaba en su jardín. Cuando lo hizo, vio la cara del hijo que había abortado hacía muchos años. Joe Greco, ahora totalmente devoto del Padre Pío, lo conoció bajo circunstancias muy raras, en un sueño en el cual le pidió que salvara la vida de su padre, el que de repente se recuperó de una operación muy peligrosa. Joe decidió ir a San Giovanni y darle las gracias al Padre Pío a pesar de que tuvo que esperar cuatro días para su confesión. Esto en verdad fue lo que me convenció. Fue cuando el Padre Pío me vio y me dijo, bueno, entonces tu padre ya está bien, ¿verdad? Esto me impresionó mucho porque de veras yo nunca había estado en San Giovanni Rotondo, porque yo nunca había estado en esa parte del mundo y nunca le había comentado a nadie de la enfermedad de mi padre y así me le quedé viendo y pensé preguntarle si el que había visto en mi sueño era él y de repente, sin decir nada, me dice, en el sueño, en el sueño. Se me cortó la respiración, le digo la verdad, estaba muerto de miedo y le dije, sí, padre, en el sueño, padre. Le dije todos mis pecados y me dio absolución. No, antes de que me absolviera me dijo, hay todavía algo más. Y le contesté, padre, no me acuerdo de nada más. Entonces el Padre Pío le empezó a recordar el incidente que tuvo con una muchacha que conoció cuando era joven y estaba en el ejército. En ese momento me acordé de todo. Quería que la tierra se abriera y me tragara. Estaba tan avergonzado. Le dije que estaba en lo cierto y que me perdonara por no haberselo dicho en la confesión. Estaba tan avergonzado. Bueno, ¿has cargado este pecado contigo? Me dijo, desde 1941. Y el lugar preciso era en el pueblo de Blackburn. Cuando me levanté para ir, me volvió a decir, hay algo que se te está olvidando. Le noté que decía esto con una leve sonrisa. Oh, no, no, padre, no hay nada más. De verdad que no hay nada. Y me dijo, ve dentro del bolsillo de tu saco. Entonces metí la mano y saqué mi rosario. Se lo di, me lo bendijo y me lo regresó. Y eso fue todo. En verdad eso fue. Aquellas personas que conocían al Padre Pío hablaban con admiración y afecto. Hablaban de sus 50 años de dolor excesivo y de que no había duda que sufrió angustias de heridas genuinas. La evidencia médica del estigma provista por doctores que examinaron al Padre Pío es impecable. El doctor Luigi Romanelli, el doctor Giorgio Festa y el doctor personal del Padre Pío, el doctor Sala, proporcionaron, al igual que otros muchos expertos médicos, evidencia de que las heridas eran genuinas y que no mostraban señas de curación ni de ulceración. Desde el monasterio capuchino de Pietrochina, donde tienen la sala dedicada al Padre Pío, el Padre Estefanino nos relata. De todas las reliquias del Padre Pío que tenemos aquí, la más importante es la camisa que usaba para dormir. Como ustedes pueden ver esta manchada de sangre. ¿Cómo fue que esto pasó? Sabemos que el Padre Pío vivió toda la pasión de Cristo, el sufrimiento, la corona de espinas, las heridas del estigma y en sus propias palabras decir, ¿esto pasó? Sabemos que el Padre Pío vivió toda la pasión de Cristo, el sufrimiento, la corona de espinas, las heridas del estigma y en sus propias palabras decía que el sufrimiento ocurría casi cada semana durante muchos años. A pesar de los dolores continuos, su contemporáneo, el Padre Vilani, una vez dijo, en el fondo del alma es el hombre más feliz del mundo. Su disposición a la vida siempre era, reza, ten fe y no te preocupes. Y decía que la ansiedad no ayudaba en nada y que Dios oía sus rezos. El Padre Pío, quien no era como cualquier otro hombre, durante muchos años de su vida se levantaba a las dos de la mañana. Iba a la sacristía a las cuatro y daba misa a las cinco, hora que se decidió darle al Padre para decir su misa con la esperanza de que siendo tan temprano muy poca gente acudiría. Pero aún así, lloviera o relampagueara, cantidades de gente esperaban horas para que abrieran las puertas de la iglesia y para oír su misa. Cuando el Padre Pío oraba a Dios, le pedía que perdonara a su gente. Eran tantos y había tanto que ofrecer que sus misas podían durar más de dos horas mientras la gente oía y guardaba absoluto silencio. Cuando el Padre revivía la pasión y la muerte de Cristo, se llenaba de sentimiento y se ofrecía a Jesús por la salvación del mundo. Los testigos decían que cuando el Padre se volvía a dar la bendición final, la paz de Cristo envolvía a todos los presentes, dándose cuenta de que Dios, con todo su amor y misericordia, nos había dado a este hombre en nuestra vida para revivir el misterio de nuestra salvación. ¡Gracias! 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 Ya que el Padre Pío decidió sufrir como Cristo para la salvación de las almas, se le concedieron los dones del Espíritu Santo, que son ubicuidad, conocimiento, profecía, conversión, curación, unción y lenguaje. El Padre Joseph Páez vino al monasterio hace muchos años como turista norteamericano para conocer para conocer al Padre Pío. Se quedó y ahora es fraile franciscano. De hecho, el Padre Pío entendía lenguajes que no sabía. Lo sé por las pruebas documentales. Por ejemplo, a mí me puso a estudiar italiano sin yo entender el porqué. Dos meses antes de morir, me habló en perfecto inglés. ¿Alguien sabía que él hablaba inglés? La única referencia de que sabía hablar inglés era que en 1927 oyó una confesión en inglés. También se conoce la historia del príncipe francés que habló con el Padre Pío por más de 15 minutos y el príncipe se maravilló de oír a un italiano que hablaba y pronunciaba perfectamente el francés. El sinnúmero de cartas de todo el mundo que le escribían era impresionante. Durante la Segunda Guerra Mundial a menudo daba datos precisos a los familiares de aquellos hombres que combatían y muchas de sus revelaciones resultaban ser proféticas. El Padre Pietro Vilani creció cerca de San Giovanni y su madre era una gran admiradora del Padre Pío. Su padre había emigrado a Norteamérica en búsqueda de trabajo. Mi madre, como siempre, acostumbraba acostumbraba a preguntarle al Padre Pío de todo lo que tenía que hacer. Una vez, después de una confesión, dijo, Padre, mi hijo quiere que lo vaya a ver. ¿Puedo ir? ¿Qué cree? Oh, dijo el padre, no, no puedes, ¿por qué no puedo? le dijo mi madre. Ella pensó que algo me había pasado. Entonces, no puedo ir a ver a mi hijo. ¿Sabe usted que su esposo se está muriendo? Mi madre, mi madre se asustó mucho porque ella le dijo que en las cartas que recibía de él de los Estados Unidos decían que todo estaba bien. Buen trabajo y buena salud. Entonces, como el Padre Pío le dijo que no, pues, no vino a verme. Precisamente el día que se supone que iba a venir a verme, recibió un telegrama de Norteamérica que decía, ayer, su esposo murió en un accidente de trabajo en las minas de carbón. Muchas de las anécdotas más extraordinarias tenían que ver con la ubicuidad, la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. En ocasiones hasta podía alterar el tiempo como en el siguiente caso. El Padre Vilani y su madre a menudo caminaban 12 kilómetros a San Giovanni para presenciar la misa del Padre Pío. Un día después de la misa, un fraile se le acercó a la madre de Vilani y le comentó que el convento no tenía pan. Sin pensarlo, la señora regresó a San Marco a pie por algo de pan. Recogió una hogaza de pan que pesaba como seis o siete kilos. Luego se la puso sobre la cabeza, así es como las mujeres cargaban sus cosas, y regresó a San Giovanni. Llegando, se encontró al Padre Pío casi exactamente en la misma pose, quitándose las vestimentas ceremoniales. Dicen que por el poder de la ubicuidad, la madre de Vilani viajó en menos tiempo de que el Padre Pío tomó para quitarse la vestimenta. Después de haber recibido el estigma, el Padre Pío nunca volvió a salir de San Giovanni rotondo. Sin embargo, una inmensidad de testigos juran haberlo visto en distintas partes del mundo y desde su muerte hay gente que lo sigue encontrando. Este tipo de apariciones usualmente es agente necesitada. Peter Barrett al final de la guerra se encontraba en San Giovanni. Fue a confesarse con el Padre Pío y se quedó a la misa. No hace mucho tiempo en el hospital de Greenwich conoció a los padres de un niño que se había lesionado gravemente. Les dio una foto del Padre Pío con el mensaje Reza, ten fe y no te preocupes. Dos semanas después se volvió a encontrar a los padres del niño. Ellos le dijeron que su hijo estaba por salir del hospital sano y sin lesiones. La madre muy agradecida dijo ¿Me podría hacer el favor de darle las gracias al cura que nos vino a ver? No le quería preguntar a qué padre se estaba refiriendo por miedo de apenarla. Cuando me dijo eso noté que estaba yo por mi cuenta y me dijo que se parecía mucho al cura de la foto que les había dado antes y me repitió que le diera las gracias. Al cura a quien ella se estaba refiriendo era por supuesto el Padre Pío que se les había aparecido. Margaret Neal tuvo la siguiente experiencia cuando estuvo en San Giovanni. Estábamos todos arrodillados y el Padre en ese momento estaba impartiendo la comunión. Lo empezó a dar a todos pero cuando llegó a mí me miró fijamente y no me dio la hostia. Entonces levanté la vista y vi a otro padre que se me acercaba con el cáliz en la mano a darme la hostia y ahí me di cuenta que era el Padre Pío en persona quien me ofrecía la comunión. El líder de un escuadrón norteamericano cuenta que durante la guerra un padre se le apareció frente a su avión cuando volaba sobre el pueblo de San Giovanni en una misión para bombardearlo. Dijo el padre hizo que regresáramos sin bombardearlo. En ese entonces él no sabía del Padre Pío pero dos años después cuando fue de visita a San Giovanni reconoció al padre era el Padre Pío. También dicen haber visto al Padre Pío en la Catedral de San Pedro en la canonización de Santa Teresa de Lisú. También dicen haber visto al Padre Pío en la Catedral de San Pedro en la canonización de Santa Teresa de Lisú y también haberlo visto en una visita que le hizo al ya anciano Cardenal Micente cuando era prisionero de los rusos. Los testimonios de sus poderes curativos de las mentes cuerpos y almas son demasiado numerosos como para relatar todo. Mi nombre es el señor Orion y ella es mi esposa Anne. Hace poco en una asamblea en Irlanda Elaine McGuire relató algunos. Hubieron situaciones que uno no se puede explicar cómo fue que pasaron como por ejemplo la historia de Sean y Anne Orion provenientes de Irlanda del Norte. Anne estaba embarazada con gemelos y sufría de una hemorragia cerebral. Estaba clínicamente muerta conectada a un respirador artificial y su esposo le rezaba diariamente al padre Pío y en una ocasión le llevó al padre Pío una prenda de Anne. El padre la bendijo y por primera vez después de haber estado varias semanas inmóvil conectado al respirador Anne movió las manos. Ahora el señor Orion nos contará la historia de lo que pasó. Fui a ver a los cirujanos eran tres médicos me senté frente a ellos y me dijeron señor Orion la operación ha terminado y es nuestra opinión o ha sido nuestra opinión médica que esto fue un milagro pudimos salvar a dos niños gemelos que no habían nacido y a su esposa de una operación muy muy difícil. La señora Orion salió del hospital en perfecto estado de salud tuvo a los gemelos y ahora es madre de cuatro niños todos perfectamente saludables y muy felices. Vira Calandra aquí sentada al pie de la estatua del padre Pío en San Giovanni Rotondo es una de las miles de personas de los Estados Unidos devotas a la causa del padre Pío y nos cuenta cómo fue que el padre Pío la ayudó. El modo en que el padre Pío entró a mi vida definitivamente fue un regalo de la providencia y los últimos 20 años nos hemos preguntado en casa cómo hubiéramos sobrevivido a todas las desgracias sin la ayuda e intervención del padre Pío. nuestra hija estaba a punto de morir entonces después de haber mandado un telegrama al padre pidiéndole su ayuda y explicándole nuestro caso el padre Pío nos mandó llamar inmediatamente y nos pidió que lleváramos a mi hija sin perder más tiempo fuimos y vimos al padre respetuosamente todos le besamos la mano enguantada él nos bendijo y nos regresamos a los Estados Unidos mi hija se empezó a recuperar milagrosamente y el padre Pío murió dos semanas después de haberlo visto en nuestro barrio le llaman la muchachita asombrosa ahora acaba de cumplir 21 años mi hija está viva por lo tanto cada día tengo el deber de hacer algo en nombre del padre Pío así fue como empezamos a hablar de formar un grupo de devotos debido al entusiasmo y a las preguntas que muchas personas nos hacían sobre el padre Pío por eso empezamos en mi parroquia un grupo y de ese grupo y otro se formó el centro el cual se encarga de repartir información sobre el padre Pío por todo Norteamérica el padre Pío cura de varias formas física calle espiritualmente y Berta les va a contar sobre una curación espiritual hace 10 meses nos hablaron de Alemania para decirnos que mi hermano tenía cáncer y Berta se preocupó aún más cuando supo que su hermano había abandonado la religión le mandó desde San Giovanni un rosario perfumado e información sobre el padre Pío mi otro hermano y yo tratamos desesperadamente de hablarle sobre el padre Pío de hecho se enojó conmigo me dijo que era una fanática y que si yo quería que supiera algo del padre Pío que entonces lo pusiera en contacto directo con él y yo le dije que si eso era lo que él quería que el padre lo haría un día de alguna manera yo siento y sé que el padre estaba con él cuando murió lo sé yo lo creo gracias a la intercesión del padre Pío mi hermano pudo recibir la extrema unción cuando murió Joe Greco también tiene mucha fe sobre el poder espiritual del padre Pío ¿qué vamos a hacer padre cuando tú mueras? estás poniéndote viejo y él me respondió haré más desde el cielo que lo que puedo hacer aquí en la tierra y no descansaré ni entraré al cielo él dijo hasta que todos mis hijos espirituales hayan entrado y así fue como exactamente me pasó a mí es bueno saber por qué el padre Pío decidió sufrir como lo hizo Cristo ya que cuando él era joven presenció la imagen de algo grandioso de belleza indescriptible radiante como el sol entre dos fuerzas poderosísimas la del bien y la del mal durante toda su vida el padre Pío tenía constantes encuentros con el demonio de los cuales acababa rendido y lleno de sangre en ocasiones por las noches se oían gritos de resistencia que provenían de su celda luego se le veían heridas en el cuerpo una vez estaba tan golpeado que tuvo que estar en cama por varios días un día el padre Pío estaba arriba en el coro rezando cuando de repente vio cantidades de diablitos que le gritaban para asustarlo el padre Pío les dijo conozco muy bien su trabajo así que no me molesten al oír esto los diablitos lo tiraron al piso y le empezaron a patear y a golpear cuando el padre sintió que lo podían matar llamó a todos los santos del cielo para que lo ayudaran pero nadie apareció para ayudarlo entonces llamó a su ángel de la guardia que aparentemente se tardó y al llegar en vez de quitarle de encima los diablitos empezó a volar sobre ellos cantando preciosas canciones imagínense el padre Pío en el piso casi muerto a golpes y su ángel de la guardia dando vueltas finalmente cuando el padre pudo pararse agarró a su ángel y le empezó a dar de nalgadas y para castigarlo se negaba a darle la cara y el ángel como un hilo chiquito cuando se ha portado mal lo seguía por todos lados hasta que lo perdonó prometiéndole que nunca lo volvería a hacer durante los éxtasis el padre hablaba con la virgen con Jesús y con su ángel de la guardia en frases cortas y se decía que las pláticas sonaban como si estuviera platicando una familia también platicaba con ánimas santas nombres que les ha dado la iglesia a aquellos hermanos que han muerto y pasan por el purgatorio y de ahí al cielo cuando el padre pío le dijeron que un hermano fraile se había muerto empezó a rezar por él hasta que un día lo encontró a la entrada del templo al ver a su compañero a la entrada de la iglesia el padre pío le dijo ¿cómo estás? me dijeron que te habías muerto y el padre pío le respondió que si había muerto y que por favor no dejara de rezar por él así fue como me contaron la historia una noche arriba en el coro el padre pío estaba rezando como a medianoche oyó unos candelabros del altar principal caer al piso se asomó por el balcón y vio a un novicio parado en frente del altar este novicio alzó la vista y le dijo al padre pío estoy aquí haciendo mi purgatorio porque cuando era novicio mi trabajo era de limpiar el altar pero nunca hice bien mi trabajo el padre pío pensó que estaba alucinando bajó a ver cuando se acercó al altar se dio cuenta de que efectivamente había candelabros y ramos de flores tirados en el piso el padre pío le tenía una devoción especial a la pequeña capilla del pueblo de monte san ángelo a donde más alguien como el padre pío que a menudo peleaba con el demonio podría mandar a gente poseída o que sufría calamidades por los espíritus diabólicos sino a esta iglesia que fue dedicada a san miguel sino a esta iglesia que fue dedicada a san miguel quien está representado en esta estatua combatiendo a los espíritus del mal esta capilla subterránea situada en el peñasco del gargano tiene una gran escalera que da una pequeña iglesia subterránea que data del siglo cuatro donde los instrumentos de la crucifixión están representados no es de extrañar que san francisco de asís también viniera aquí en peregrinación y también muchos papas y príncipes de europa que a menudo venían descalzos como acto de humildad ahí se arrodillaban a rezar por la protección de san marco per la protección con ακópica y entretención y tätорош que se ve它 que se ve Thavia y se ve y se ve corriente que se ve con la fe con la fe si ve con el Casey Cuando el Papa Juan Pablo II visitó este lugar, la capilla fue escenario de intensas oraciones Seguramente el Santo Padre se acordó de la profecía del Padre Pío cuando hace muchos años dijo que el joven sacerdote polaco algún día sería Papa Aunque hemos oído que el Padre Pío sufrió de enfermedades, fiebres, constantes dolores de cabeza el dolor del estigma y asaltos físicos del demonio era un hombre alegre, lleno de ánimos y con un increíble sentido del humor con todo y que sufrió artritis que combinada con las heridas de los pies lo hicieron prisionero de una silla de ruedas Era un hombre feliz, lleno de felicidad, lleno de entusiasmo Cuando éramos niños, después de la misa nos quedábamos con el Padre Pío para oír sus cuentos y todos sus chistes Se sentaba con nosotros, todos nosotros a su alrededor en realidad era todo un placer estar con él Él contaba el cuento de un granjero a quien le encantaba ver el tren que pasaba por el campo en aquellos tiempos uno de los primeros trenes que se veían en Italia y un día el granjero fue a pasear en el tren Hay toda una escena que yo no puedo actuar como lo hacía el padre pero, en fin, la escena se desarrollaba en la ventanilla donde vendían los boletos ¿A dónde va, señor? le preguntaron ¿Por qué se mete en lo que no le importa? respondió ¿Quiere un boleto de regreso? Y el granjero le dijo, ustedes demasiado metiche En fin, después de un buen rato, cuando el granjero iba en el tren se sentó frente a un sacerdote quien ya se había dado cuenta lo nervioso que estaba el granjero De repente entran por un túnel y el granjero le dice al padre ¿A dónde vamos, padre? Y le contestó, vamos al infierno Y el granjero le contestó, no me importa al fin que tengo un boleto de regreso Al padre Pío le gustaba contar este cuento Nunca perdí el sentido del humor El padre Pío recibía mucha fuerza por su devoción a María la madre de nuestro Señor El padre Durado nos cuenta la historia de la estatua de Nuestra Señora de Fátima la cual él trajo a San Giovanni en agosto de 1959 durante su recorrido por Italia Era como si la Madre Celestial viniera a visitar a su querido hijo, el padre Pío Por coincidencia, él estaba gravemente enfermo con pleuritis desde marzo de ese año Estaba tan enfermo que no podía dar la misa Por lo tanto, nada más recibía la Sagrada Eucaristía Pero aún así, tuvo la energía de rezar durante nueve días esperando la llegada de la estatua En la noche del 5 de agosto, la estatua llegó A la mañana siguiente, con mucho esfuerzo el padre Pío fue a la iglesia donde se quedó por largas horas rezando al pie de la estatua Al siguiente día, cuando estaban moviendo la estatua con helicóptero el padre Pío pidió que lo pusieran junto a la ventana para que pudiera ver a la estatua volar frente a él Y al verla, el padre Pío dijo Mi querida señora, me encontraste enfermo y ahora te vas dejándome enfermo Al decir esto, sintió un escalofrío pasarle por el cuerpo y en ese momento se curó de su enfermedad En efecto, estaba tan bien como había estado antes Así que inmediatamente continuó con sus misas escuchando confesiones y cumpliendo con todas sus labores sacerdotales Vivía con el rosario en la mano El rosario es mi arma contra el mal decía el padre con una expresión de gracia y felicidad y no de presunción Y nuestra Santa Madre me predica como si fuera su único hijo sobre la tierra y viene hacia mí siempre que la necesito El día antes de morir insistía Ama a la Santísima Virgen y hazla amar Siempre reza el rosario Su última palabra fue María El 20 de septiembre de 1968 100.000 peregrinos se congregaron en San Giovanni para celebrar el 50 aniversario de la aparición del estigma en el Padre Pío Muchos de los visitantes eran parte de las congregaciones que se formaron en diversos países dedicadas a la oración por el Padre Pío Ahora existen más de 2.000 de estos grupos por todo el mundo Y la oración por el Padre Pío Ese día el Padre Pío a pesar de estar muy débil celebró misa y fue su última Apenas podía respirar y no alcanzó a llegar al altar Cuando se iba casi se cae Esa noche Esa noche pidió que lo acercaran a la ventana para poder saludar una vez más a los visitantes que llegaron a San Giovanni Ondeó un pañuelo blanco y la ventana se cerró para siempre El Padre Pélegrino estuvo con el Padre Pío la noche en que murió Y aquí cuenta el Padre Páez lo que aconteció esa noche A eso de las 8.30 o 9 fui a la celda del Padre Pío y me quedé con él por el resto del tiempo que vivió sobre la tierra Ocasionalmente le limpiaba las lágrimas de la cara Como a medianoche me dijo que me sentara junto a él Empezó a temblar como un niño Constantemente me preguntaba la hora como si tuviera una cita a la cual no podía llegar tarde A la 1.30 de la mañana pidió hacer su confesión y dijo su voto religioso que terminó con estas palabras Si tú te mantienes en lo dicho por amor de Dios te prometo la vida eterna Al decir esto parecía sentirse mejor Se paró, se lavó la cara y se acercó a la ventana Me preguntó que si el cielo estaba lleno de estrellas De repente parecía tener 20 años menos Regresó a su silla de ruedas Empezó a sudar intensamente Regresó a su silla de ruedas Empezó a sudar intensamente Y los labios se le pusieron morados Pidió que se llevaran la silla como si ya no fuera a necesitarla Y constantemente repetía Jesús, María Fijó la mirada al frente y me preguntó ¿Qué es eso? Le dije que era la foto de su madre Pero es que veo a dos mujeres Respondió Pensando que le estaba fallando la vista Le expliqué que habían otras fotos Incluyendo la de su amiga norteamericana María Quien había muerto recientemente Esas las veo claramente Me dijo Y aún así veo dos madres Y volvió a repetir Jesús María Cuando me paré a buscar ayuda Me dijo No molestes a nadie más Le insistí Y fui a buscar a Joseph Payas Y le dije que fuera por su doctor El padre Sala Cuando el doctor Sala Y sus colegas llegaron Yo fui por los otros sacerdotes Pepío seguía repitiendo Jesús, María Hasta su último aliento Y a las 2.30 de la mañana Cortésmente bajó la cabeza Y cedió su alma Las heridas de las manos Pies y del costado Se empezaron a curar Durante los últimos meses de su vida Y para su última misa Desaparecieron totalmente Al morir su cuerpo Estaba libre de todo Y no mostraba ni una sola cicatriz Ya estaba compartiendo La resurrección de su Salvador El padre Pío El padre Pío fue enterrado en esta tumba Que se encuentra dentro de la más grande y nueva iglesia en San Giovanni Acabada solo unos días antes de su muerte Y ya rodeada por todos los peregrinos ¡Qué maravilloso es como Dios arregla todas las cosas! Cuando era un joven fraile Y caminaba por los campos En los alrededores de Piedrochina Predijo que algún día Esto se llenaría De los olores de incienso Y de los cantos de monjes En ese lugar Se construyó un seminario Treinta años después Con la generosa ayuda De una norteamericana Mary Pyle Quien ayudaba A los peregrinos de habla inglesa Que llegaban al pueblo Su asistente Carmela Siempre se acordaba De lo que le dijo El padre Pío Poco antes de morir Carmela nos dice Que cuando le preguntó Al padre Pío Que qué iban a hacer Cuando él muriera El padre Pío le respondió Que continuaran igual Que como lo hacían antes Y que siempre recordaran Que él podía hacer Mucho más por ellos Desde el cielo Que desde la tierra En su vida Oyó incontables confesiones Y por eso era conocido Como el padre del confesionario Pero como le dijo Carmela Su verdadero trabajo Vendría después De su muerte Había planeado Un extenso Y bien necesitado hospital Que se acabó De construir Mientras él vivía Todavía Un centro para clérigos Una casa Para sacerdotes enfermos Una casa Para enfermos Compulsivos Y el espectacular Camino a la cruz También fueron construidos Aquí se encuentra Una escultura Que representa A Simón de Cealotes El hombre Que fue escogido Para cargar La cruz de Cristo Hasta el Calvario El padre Gerardo Describió al padre Pío Como el místico Más grandioso De nuestro siglo En Irlanda En el día Escogido Para homenajear Al padre Pío El padre Jack Macado Dijo lo siguiente El padre Pío No defendía Lo que decía Sino que lo proclamaba Decía que eras Libre de irte Siempre y cuando Dejaras de defender Tus pecados Él dejaría De atacarlos Yo no me pondría A imaginar A un joven Contradiciendo Al padre Pío Eventualmente Tendría que irse Por no poder Soportarle Pero se tendría Que enfrentar A una decisión El padre Pío Era Verdaderamente Un hombre De Dios Se sentía La presencia De Dios En ese hombre Cuando nuestra Santidad El Papa Visitó San Giovanni Rotondo En 1987 Dijo Quisiera Agradecerle A Dios El habernos Dado Al padre Pío En esta generación En este siglo Tan alarmante En su amor A Dios Y a sus hermanos Él Es un signo De gran esperanza Y nos invita A todos A que no abandonemos Su misión De paz Y caridad En esta generación Y nos invita Y nos invita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!